Estamos hoy con un magnate de la Radio Dominicana, Jochi Santos. Jochi, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias Aníbal por invitarme al programa. Me siento muy bien aquí de visita. Estamos ahora compartiendo con los 30 años de José Alberto, el canario. Y de verdad que me satisfizo mucho ver el gran respaldo del público y cómo la gente gozó esa producción que se preparó en el día de hoy. Y tú eres el maestro de ceremonia. Te digo que hiciste un trabajo fantástico. Gracias, hermano. Lo disfrutamos muchísimo. Gracias, gracias. Jochi, yo quiero saber sobre los programas que tú tienes ahora mismo ya en la República Dominicana. Tú tienes un programa de radio. Sí, mira, yo tengo un programa de radio ya que tiene más de 12 años, que es el mismo vuelve con Jochi. Ese es un programa que hacemos en Sol, 106.5 todos los días, de 5 a 8 de la noche. Bueno, el que acaba de llegar el canario, vamos a darles cáncer. Ah, ya, el canario. El canario que acaba de triunfar ahora mismo en el Linares Palas. Así es. Gracias a todos los medios de Puerto Ricana, de Puerto Ricana, de Puerto Ricana, de Puerto Ricana, que nos brindaron su apoyo. Voy a tener 10 años con el programa Divertido con Jochi. Es una producción semanal que hacemos todos los sábados en Telesistema, Canal 11, de 12 a 3 de la tarde. Y es un programa que es internacional ahora, ¿no? Internacional, bueno, no, no. Casualmente, es bueno que la gente sepa que ya ese programa Divertido está dentro de la parrilla de programación de televisión dominicana. Y aquí la gente lo puede ver a través de Televisión o a través de Directivision. El programa de radio también tiene audio en vivo y pueden accesar a la página elmismogolpe.com y pueden ahí oír los programas en vivo y programas grabados. Oye, Jochi, felicidades, es un orgullo para todos los dominicanos. Lo sé yo, yo que soy dominicano también, tener una persona como tú que trabaja tan fuerte y tiene esa manera de traer un producto al mercado que la gente disfruta. Gracias, Pablo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Gracias y un saludo para toda mi gente de New Jersey. Un abrazo. Y el show latino continúa.